1, 2, 1, 2, 3, 4 Esa esperanza va caminando por la vereda sin mirar atrás, es la distancia que invade nuestras ideas, ya sin importar, y el mundo gira y la gente cambia, buscando una salida a lo vivido, inconcebido, nos hace ver las penumbras, tanta injusticia, tanta avaricia, nos hace reflejar lo que sentimos y nos decimos, para no perjudicar, es la nostalgia, que nos enseña la forma, de resucitar, es la nostalgia, cruzando esa frontera, buscando verdad, y el mundo gira y la gente cambia, buscando una salida a lo vivido, inconcebido, nos hace ver las penumbras, tanta injusticia, tanta avaricia, nos hace reflejar lo que sentimos y nos decimos, para no resucitar, dime hermano, que más, menos guerras y más paz, busca hermano tu verdad, busca hermano tu verdad, busca hermano tu verdad, ¡Gracias!